¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy vamos a hacer una nueva misión La cual es, conseguir una tarjeta de acceso De un guardia de la OE Bueno, vamos a conseguir una tarjeta de acceso De un guardia de la OE ¡Vamos para allá! Bueno, para esta misión Nos vamos a ir a un lugar donde estén Los guardias de la OE Bueno, puede que esté aquí Así es que, vámonos para allá Vale, voy a seguir a este enemigo Para derrotarlo, si no Vamos a estar haciendo la misión Y puede que nos mate Vale, ahora lo que hacemos es Coger un arma por aquí Ahora lo que hacemos es Llegar un guardia de la OE Está encabronado este guardia de la OE Se lo mataron ya Vale, eliminamos Y cogemos ahora su tarjeta Y como pueden ver Acabamos de hacer la misión Así de fácil, amigos Solo eliminar a un guardia de la OE Bueno, amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así No olviden de regalarme un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver Cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días de la semana Y no olviden también De compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante Con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes será Hasta el siguiente video Bye 2 Gracias por ver el video.